¿Y en dónde está con vos? ¿Cómo hemos llegado al origen de todo? Enfrentándonos uno con el otro En el espacio No hemos encontrado Un destino autosuficiente El universo está en expansión Vive sin saber Si volverás Mañana Vive sin saber Si volverás Mañana Vive sin saber Si volverás Mañana Mañana Vives sin saber Si volverás Mañana 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 Gracias.